Saludos cordiales a los nueve departamentos del país. Informar que en homenaje a los 210 años de la gesta libertaria del departamento de La Paz, el presidente del Estado Plurio Nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, procederá con la entrega de la unidad educativa José Miguel Lanza en la provincia de Homasoidos, más específicamente en el municipio de Guarina, ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es así que en esta oportunidad ya justamente el primer mandatario del Estado, acompañado, acompañado ya del alcalde del municipio de Guarina, Agustín Quispe, así como también del director de la unidad educativa José Miguel Lanza, el Euterio Yucla, y por supuesto también ya de nuestras autoridades originarias, como ser los ejecutivos cantonales, subcentrales, ya hacen el respectivo acompañamiento. Gracias. 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 Pueblo de Guarina, de Batallón Independencia, buenos días. ¡Buenos días, hermano presidente! Soldados, patria, muerte. ¡Pues somos! Subernación de Constancia. ¡Mido día hacia el mar! Así de esta manera el primer mandatario del Estado Floreo Nacional de Bolivia Evo Morales Saima procedió a dar el parte respectivo para poder realizar la correspondiente entrega de la unidad educativa José Miguel Lanza que ahora permitirá la formación integral de los estudiantes Sin lugar a dudas es un momento de alegría y profundo regocijo en la que se vive en estos momentos en el municipio de Guarina Alegría que de alguna manera es compartida por cada una de nuestras autoridades originarias como ser los ejecutivos cantonales, subsecretarios, secretarios generales, consejos y así como también nuestras organizaciones sociales como la Federación de Tupacatari, la Federación de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Siza que se han dado cita hasta este punto y por supuesto también nuestros hermanos, hermanos de las diferentes comunidades como Tairo, Cotacota Baja, Cotacota Alta, Pairumani y así como también de otros sectores y a partir de ello poder destacar el importante trabajo que se viene realizando desde el gobierno nacional esto en el marco del fortalecimiento, fortalecimiento de la educación tanto en el ámbito urbano así como también en el ámbito rural A través de la señal de Bolivia TV, de esa manera le estaremos transmitiendo sobre este importante acto, acto de entrega ya del gobierno central a tiempo de procederse con la entrega de una moderna infraestructura de la unidad educativa José Miguel Lanza en la provincia Obasullos ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de La Paz y en esta oportunidad también se puede observar justamente la presencia de nuestras autoridades, autoridades departamentales que también se han dado cita hasta este punto y a partir de ello poder celebrar ya justamente esta importante entrega esto en el marco ya justamente en el marco de la celebración en homenaje a los 210 años de la gesta libertaria del departamento de La Paz y por supuesto también donde están presentes nuestros hermanos de los diferentes centros educativos ya de la provincia Obasullos a continuación les dejamos con el acto protocolar Con la venia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hermano Evo Morales Ayma damos inicio al acto de inauguración de la unidad educativa general José Miguel Lanza municipio de Guarina, departamento de La Paz Como primer número tenemos himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia coro general por lo cual les vamos a invitar por favor a pararse y a bajarse los sombreros laus gu、neze gu,neze gu que gu,neze ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bolivia! Como segundo número tenemos palabras de bienvenida a cargo del Ejecutivo Cantonal de Huarina, señor Juan Quispe Mamani. Bien, hermano presidente Juan Eduardo Morales Ayma, hermano ministro César Cocarico, hermano honorable alcalde municipal de Huarina, hermanos concejales del municipio de Huarina, hermano ejecutivo provincial o masillos, hermanos ejecutivos cantonales de los diferentes cantones, autoridades subcentrales, secretarios generales y bases en general. En esta oportunidad, señor presidente, nos encontramos felices por la visita que nos hacen. Bien, estábamos ansiosos de decidir, de ver hace tiempo que nosotros teníamos esa esperanza de que estés presente aquí. Hoy en día, estimado presidente, todas las autoridades quienes estamos aquí nos encontramos felices porque su presencia nos honra a todos nosotros. Por eso, en este momento, les deseamos, pues, bienvenida a este municipio de Huarina. Y todos nosotros, las autoridades municipales como también sindicales, pues, antes casi no se veía esta clase de acontecimientos. Hace 500 años podemos decir, señor presidente, estimados hermanos, cómo era el campo. Y ahora podemos hacer una comparación, cómo es ahora. Entonces, señor presidente, en este momento, pues, quiero decirles a todos los hermanos también, ahora es el momento oportuno para podernos agradar, agradarnos y ayudarnos entre nosotros. Porque de esa manera nomás podemos salir, señor presidente, y estimados hermanos, cuando un pueblo es unido, cuando un pueblo es bien abrazado entre todos nosotros, pues, la comunidad o el pueblo o el Estado Provincial de Bolivia va a ir adelante. Y nos preguntamos, hermanos hermanos, hermano presidente, quiero que escuche esto bien. El vivir bien, el sumacamaña, lo que es la lema de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Siempre ha sido el vivir bien y el sumacamaña Hoy se está viendo poco a poco el vivir bien y el sumacamaña Y falta llegar al último rincón de nuestras comunidades Eso es lo que tenemos que pelear ahora para que llegue de rincón a rincón el vivir bien y el sumacamaña Hermano presidente, desde aquí nosotros les deseamos que vamos a seguir gobernando Otros 500 años más nosotros vamos a tener que gobernar Importante, importante entrega la que se procederá el día de hoy en el municipio de Guarina Con la entrega de la moderna unidad de infraestructura de la unidad educativa José Miguel Lanza En la provincia de Omasoios Por cierto, obra que tiene como una inversión muy importante de 7 millones de bolivianos Obra que repercutirá de manera muy significativa a la población estudiantil de más de 400 estudiantes Siéntase como en su casa, esto es su casa Y vemos obras tan lindas que hoy en día entrega a todos los pueblos A todas las comunidades, departamentos y a nivel nacional Hermanos y hermanas, no quiero cansarles más Quiero que me ayuden a decir que viva nuestro presidente Evo Morales Que viva nuestro ministro César Cocarico Adelante el proceso de cambio Estaremos siempre el 2025 Muchas gracias a todos Como tercer número tenemos himno al Departamento de la Paz Por favor, hermanas, hermanos A pararse, por favor Y a destojarse sus sombreros 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 ¡Aquí! ¡Viva! ¡Aquí! 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 ¡Que vivan nuestros departamentos de la paz! ¡Viva! 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 Como cuarto número tenemos número poético a cargo de la alumna de la unidad educativa General José Miguel Anza, estudiante Maritza Quispe, Choquehuanca General José Miguel Anza, estudiante Maritza General José Miguel Anza, estudiante Maritza Como quinto número tenemos palabras de circunstancia a cargo de la hermana Agustín Quispe Yugra Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina Muchas gracias En la primera instancia saludar la venia de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma Presidente plurinacional del Estado Nacional de nuestra patria Bolivia Asimismo quiero saludar a nuestro ministro de desarrollo rural y tierras, doctor César Cocarico Asimismo a nuestros hermanos de Ponchos Rojos, a nuestro hermano líder de nuestra provincia de Omasuyos Hermano Condori, a nuestros honorables concejales, a nuestro hermano director, a nuestras fuerzas armadas A nuestros hermanos del pueblo de Huarina, a nuestros hermanos ejecutivos cantonales, subcentrales Hermanos secretarios generales, relaciones, justicias Hermanos juntas vecinales del pueblo de Huarina, Arasaya, zona central, Masaya, Playa Verde Hermanos y hermanas que nos visitan de nuestra provincia y de otras provincias Hermanos y hermanas de los jóvenes de esta unidad educativa general José Miguel Anza Hermanos y hermanas del interior que nos visita a nuestro municipio de Huarina Asimismo también a los hermanos y hermanas de la Fuerza Armada De la BIM Sexto Independencia que nos hoy presencia A nuestros estimados directores, directores, profesores, profesoras A diferentes instituciones que hoy se congrega acá para poder recibir a nuestro presidente Evo A nuestros hermanos de Ponchos Rojos que nos visita de nuestra querida provincia Omasuyos Primero decirlo, un jaleaya a nuestro presidente Evo Morales Aiva Que viva nuestro hermano presidente Evo Morales Aiva Que viva Quiero en la segunda parte hermanos y hermanas Hermano presidente Nosotros queremos agradecer infinitamente el municipio de Huarina A nombre de nuestros hermanos Ponchos Rojos A nombre de nuestros hermanos cívicos Otras instituciones vivas Muchas instituciones que conforman nuestro municipio de Huarina Por haber nuestro patria Bolivia conformado con muchos proyectos hermano presidente Eso nos engrese y engañece para nuestro país Bolivia Asimismo también hermano presidente Por muchas aulas en nuestro municipio de Huarina Por ejemplo por esta grande infraestructura Lo que es gracias a nuestro hermano David Choquehuanca También quien es la promoción que ha gestado Y eso ha acompañado hermano presidente En las primeras y segundas turnos que ha hecho hermano presidente Por eso la promoción de nuestro hermano David Choquehuanca Que está ahí Me dijo un gran saludo a nuestro hermano presidente Muchas gracias hermano presidente Por muchas obras Así que se viene también en Juan Chalco Con Copancara Con Omata Alta, Baja Y aquí mismo Y hermano presidente Por otro lado también queremos recalcar Sabemos Que su presencia Ha sido grande para nosotros Muchas veces hemos buscado hermano presidente En todas partes En nuestra parte de la ciudad de La Paz Para podernos encontrar hermano presidente Hermano presidente Las necesidades seguimos teniendo hermano presidente Eso también A nuestros hermanos y hermanas hay que hacer conocer El pueblo de Huarina tiene una necesidad De tener agua potable Y acantarillado hermano Y una cancha sintética hermano presidente Esa cancha sintética Muchos hermanos Jóvenes Hermanos de senior Necesita una cancha sintética hermano presidente Aún Nuestro municipio no cuenta con esta cancha sintética hermano presidente Pero sabemos que su persona Su persona será grande Para podernos Estos proyectos complementar hermano presidente Otros temáticos en servicios También hermano presidente ¿Por qué no tener una gasolinería aquí hermano presidente? Muchos hermanos maquinarias que tenemos A veces no cuentan ni con gasolina con 10 El hermano presidente Tenemos que rogarnos a otras provincias Necesitamos una gasolina Una engarrafadora hermano presidente Eso porque Por pedido de nuestros hermanos autoridades Los ponchos Hermanos cívicos Esta gasolina servirá en gran manera La engarrafadora hermano presidente También por otro lado hermano presidente Nuestros hermanos ponchos rojos Tienen muchos proyectos hermano El proyecto el anhelado Es el proyecto riego hermano presidente Escúchenos hermano presidente Este proyecto ya es diseño final De 26 millones hermano presidente Y el otro proyecto es de 9 millones Así sucesivamente que está En otros sectores ya el proyecto riego Sé que hermano presidente Los proyectos riegos es más necesitado Porque si no Se van a avanzar a los otros ciudades intermedias Ciudades grandes Si tendríamos riegos hermano presidente Nosotros las comunidades estarían En sus propias comunidades hermano presidente Por eso lo rogamos Este proyecto riego Le solicitamos a su persona Para que nos pueda financiar A través del ministerio Por favor hermano presidente Lo rogamos en grande hermano presidente Hermanos Si o no hermanos y hermanas Necesitamos proyectos riegos Hermanos necesitamos Acantarillado Engabrafadora Surtidor gasolinera Eso es Este pueblo es histórico Luchado Y eso es una necesidad Hermanos autoridad El tema hermano presidente El más buscado En tema de educación Es el tema de la dirección distrital Hermano presidente No solo es para nuestro municipio Sino que los municipios De sector lago Huarina, Huatahata Y Huarina hermano presidente Eso hemos convocado A todos los hermanos Hasta el ministro Porque nos hemos querido Casi por movilizarnos Pero no queremos Sabemos que su persona Hermano presidente Nos va a coadyuvar En la dirección distrital Hermano presidente Si o no hermanos y hermanas Porque dirección distrital Es el empujo Eso dice la Constitución Política del Estado Que ver a nuestros hijos de cercana La dirección distrital Tiene que fijarse Colegio por colegio Escuela por escuela Núcleo por núcleo Por eso esta dirección distrital Es más necesitada Hermano presidente No quiero ser extensiva Hermano presidente También sabemos Hermano presidente Estas son las últimas El 20 de octubre Hermano presidente Usted será Hermano presidente Para nuestro patria Bolivia Hermano presidente Porque todos los hermanos Poncho Rojo La pérdida Resaltar que Con la implementación De esta moderna unidad educativa Ahora se contribuirá Al bachillerato Justamente técnico Manístico Esto en el marco Del modelo educativo Sociocomunitario productivo Establecido ya en la ley 070 Avelino Ciñani Elizardo Pérez Con nuestros votos Con toda la soberanía Hermanos hermanos Hermano presidente Muchas gracias De esta manera Justamente ya esta obra Fortalecerá De manera muy significativa Cada uno de los estudiantes Por cierto Estudiantes que vienen Desde las diferentes comunidades Estudiantes donde ya Justamente se beneficiarán En la formación En el área humanística Técnica Y así como también Tecnológica También invitar a la feria Gastronómica Turística Para este domingo Que tenemos En nuestro municipio De Guarina Para todos nuestros hermanos ¿Qué producimos? ¿Qué tiene este sector Gastronómico? El tema del pescado Este domingo Se tiene que realizar En grande Hermanos Hermanas A todos los hermanos De médicos Le invitamos De acá Muchas gracias Hermano presidente Muchas gracias Hermano ministro Seguimos apoyándonos A nuestra provincia A nuestros municipios A nuestros departamentos Sabemos que en otros Muchos proyectos Nos ha apoyado Hermano presidente Decirlos Allá hay a nuestro Hermano presidente Evo Morales Aima Allá hay a nuestro Hermano ministro Cocarico Allá hay a nuestros Hermanos ponchos rojos Allá hay a nuestros Hermanos cívicos Del pueblo de Guarina Allá hay a nuestra Unidad educativa José Miguel Lanza Muchas gracias Hermanos y hermanas Alí de aquí Para Data presidente Acá proyecto Continuando con el programa Como sexto número Tenemos Danza Cachuiri A cargo de los estudiantes De la unidad educativa General José Miguel Lanza Cómo sexto número ¡Mamá! 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 ¡Mamá? ¡Mamá! 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 Tan sabegrimos y maras, hilos que es polita, el campo vuelve a florecer. Con caras tranquilos y los señores van sonando, marcando el ritmo del amor Favoritas de su lado, bailando esta merilla, que brilla como una joya Sus ojos coloquiales, en el medio de la luna, de la guilla de la azucena Es maita, que baila siempre en carnaval, que lo anima Pueblo de la instancia estará Pueblo de la instancia estará Pueblo de la instancia estará Como séptimo número tenemos, hermanas, hermanos, levántense por favor porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente Evo Morales. A seguir, las palabras de la inauguración y entrega del proyecto Construcción de la Unidad Educativa General José Miguel Anza a cargo del hermano Evo Morales Aima, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Llevo! 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 Muchas gracias, hermanas y hermanos de Varina. Un saludo del hermano César Cocarico, nuestro ministro. Hermano alcalde de Varina, concejales, asambleístas departamentales, nacionales que acompañan este acto, compañeros ejecutivos de la única, de la provincia de Omasuyos, actualmente a las Bartolinas, dirigentes seccionales, autoridades ponchos, guayrurus o poncho rojo. Poncho rojo, estoy viendo con tela de china, cuidado. Comunarios a las unidades educativas de Varina, como siempre, hermanos y hermanos, visitando poblaciones, alcaldías, no solamente en el Departamento de La Paz, sino en toda Bolivia, entregando esta clase de obras. Tenemos tantas obras en toda Bolivia, y siempre digo yo, y les digo nuevamente, este es el resultado de la unidad del pueblo boliviano, es el resultado de los cambios en la matriz económica de Bolivia, es el resultado en la parte política, no solamente en la parte orgánica. Nos dimos cuenta, después de tantos años, es decir, desde la fundación de la República, Bolivia tiene mucho futuro, Bolivia tiene mucha esperanza. Antes no sabía mucho, obras, en tema educativo, me acuerdo perfectamente en Orinoca, hermanos de Daillo construían unidades educativas, en la zona del trópico de Chabamba era el sindicato agrario, por eso en algún momento yo decía, antes el Aillo también era Estado, Estado Aillo, en el trópico el sindicato agrario era Estado, ¿por qué digo era Estado? Lo que tenía que ser el Estado, es que el sindicato agrario cumplía, o ejecutaba obras pequeñas, apertura de camino, mantenimiento de camino, potas sanitarias, especialmente en temas de unidades educativas. Ahora, después de tanto tiempo, te di presencia del Estado con esta clase de obras, porque hemos mejorado la situación económica del país, nuestra economía va creciendo, después de nacionalizar, hemos empezado a industrializar nuestros recursos naturales, por tanto seguirá mejorando la economía. Por eso, hermanas y hermanos, venimos a entregar esta unidad educativa, General Lanza, felicitarles, porque siempre levantamos el nombre de los guerrilleros de la independencia. La Lanza y tantos hombres y mujeres durante la colonia levantaron la voz ante los invasores europeos, se movilizaron en todos los departamentos, primero para fundar la República, y ahora nos hemos movilizado para recuperar la patria, porque con las privatizaciones nuestra economía estaba en manos de los extranjeros, nuestras políticas deserían desde arriba y afuera, programas sociales, algunos programas sociales llegaban de afuera, pero bajo condicionamientos. ¿Y cuál era el condicionamiento? Si se privatizan las empresas estratégicas, va a haber cooperación o crédito. Y vamos a tener que romper esos condicionamientos, los chantajes del Fondo Monetario Internacional, y ahora que recuperamos, después de recuperar, empieza a cambiar la situación económica del país. Por eso van llegando, hermanas y hermanos, programas, pero también hemos creado varios programas, como a mi agua, a mi riego, y quiero decirles, acabo de recibir varios proyectos fundamentalmente dirigidos a programas de riego. Hermanas y hermanos, saludo el trabajo de nuestro hermano alcalde de garantizar proyectos. En riego, en sistemas de agua potable, nunca va a haber proyectos tipo, mientras que en unidades educativas, campos deportivos, inclusive postas sanitarias, tenemos proyectos tipo, no necesita el alcalde o la alcaldesa contratar consultoras para que hayan proyectos. En el banco de proyectos de la UPRE, tenemos miles y miles de proyectos, hechos, solo es adecuar al terreno y hasta la obra. Sin embargo, en riego, imposible puede haber proyectos tipo. Me han llegado varios proyectos, vamos a presentar al Ministerio del Bienen y Ambiente para procesarla de esta manera de garantizar riego, porque riego es agua y agua más tierra es comida, comida segura para el pueblo boliviano. La mejor forma de aliberarnos de la parte económica de las áreas rurales es con proyectos productivos. Los proyectos productivos tienen que ver con pequeños programas que hicimos como el PAR pasa a imponer a varios programas. Algunos terminaron, pero con la experiencia que tenemos que mejorar de tomar una mayor inversión en esos programas productivos de las familias campesinas de Bolivia. Hermanas y hermanos, saludo las palabras de nuestras autoridades, sus reivindicaciones, así como una oficina para la dirección distrital. Entiendo perfectamente que son nuevas necesidades para el pueblo. Felizmente ya no veo ahora pedido de nuevas unidades educativas. Eso quiere decir que ya estamos, se falta muy poco debe faltar, porque antes primero era pedido las nuevas unidades educativas. Hermano Alcalde me dice que hay que entregar otro, está terminado. No conozco muy bien, felicitar, un aplauso para el hermano Alcalde, ha terminado también otra unidad educativa. Así está en todas partes. ejecutando, terminando, pero ahora más necesitamos para temas productivos. A eso se refiere el sistema de riego. Hermanas y hermanos, una larga historia para contar sobre nuestra situación social, económica, especial, sobre nuestra situación también política. Esta generación, nuestra generación, hemos recuperado Bolivia y ahora garantizamos primero la estabilidad política. ¿Pero quién garantiza la estabilidad política? Los movimientos sociales. ¿Y por qué los movimientos sociales garantizan la estabilidad política? Ahora, los pliegos de las organizaciones sindicales nacionales se convierten como programas, como proyectos, como planes, hasta políticas. Antes, nunca se tomaba en cuenta a los movimientos sociales. Hermanas y hermanos, es el profundo cambio que hicimos. Imposible también atender las demandas tal vez de 180 años, pero sí se empezaba a atender la demanda que tiene el pueblo. Imposible también atender todas las demandas de las nuevas generaciones. Ahora, las nuevas generaciones tienen otras expectativas. Seguramente, hace 13 años, 14 años, chicos que estaban naciendo cuando yo estaba curando como presidente, no sabían cómo se vivía antes, cómo era la atención del Estado. Sin embargo, es nuestra obligación informar la verdad, es nuestra obligación informar cómo nuestros padres, sus abuelos luchaban porque había ausencia del Estado. Eso ha cambiado en Bolivia. hermanos de la Única, de Bartolinas, maestros, otros sectores sociales, dentro del sistema capitalista, los movimientos sociales somos como terroristas. No aceptan que los movimientos sociales pueden ser parte de un Estado. Aquí, hasta eso cambiamos. La semana pasada estuve con motivo de transmisión de mando en El Salvador, en Panamá, y algunos presidentes, hermanos presidentes, aquí me preguntan, ¿cómo usted se reúne con los movimientos sociales? Para ellos, claro, son de la derecha, piensan que los movimientos sociales automáticamente son enemigos del Estado. Claro, bajo la doctrina imperialista, los movimientos sociales son terroristas, los movimientos sociales no son el interlocutor válido de la sociedad civil ante el Estado. quien representa a la sociedad civil en algunos países del sistema capitalista son los congresistas, en algunos países son las ONGs, mientras acá valoramos a nuestros movimientos sociales, sean obreros, campesinos, indígenas, fabriles, petroleros, todos, y por eso organizamos esta llamada Coordinadora Nacional por el Cambio, donde todos participan. y ahora para las elecciones todos los sectores tienen su representación, aunque no siempre alcanza a todos, quiero decir a las hermanas Bartolinas, a los hermanos de la única, nuestro instrumento político ha crecido, prácticamente estamos todos o todos, antes solamente era la única Bartolinas, los interculturales, ahora todos, ni se imaginan, se presentan con sus candidatos, fabriles, mineros, los dos sectores mineros, cooperativistas, asalariados, transporte libre, transporte federado, hermanas y hermanos, impresiona, ahora han empezado a participar en el debate del programa sectores de las universidades, los dirigentes de las universidades llamados FULS, FULS, también participan, como se ha ampliado, eso quiere decir que estamos con la verdad, está bien encaminado Bolivia, porque es el crecimiento económico, ha sorprendido a todo el mundo, la semana pasada estaba en la reunión con Mercosur, lo primero que me pregunta presidente de Mercosur es cómo está Bolivia, cuánto va a crecer económicamente este año, yo digo, esperamos llegar al 4.5%, por lo menos vamos a llegar al 4%, y en Mercosur países grandes como Brasil, como Argentina, tienen poco crecimiento, ellos dicen tal vez lleguemos al 2%, hermanas y hermanos, las políticas económicas, programas y planes económicos no están equivocados, por eso el crecimiento económico, y cuando hay crecimiento económico es posible llegar con esta clase de pequeñas y medianas obras a toda Bolivia, eso nuevamente quiero decirles, gracias, porque nos hemos unido, si no había unidad política, electoral, seguramente no hubiera habido estas obras, y por qué ha sido importante unirnos políticamente, electoralmente, hermanas y hermanos, siempre los sindicalistas tenían poder, pero con el poder sindical, sea de la COP, o de las Bartolinas, la única, o mineros, con el poder sindical no podíamos nacionalizar los recursos naturales, teníamos que llegar al gobierno para nacionalizar y cuando llegamos en 2005, 2006 al gobierno no nos tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos, el que se cobra el gas, y por eso hermanos y hermanos al cambiar la situación económica del país, a los estudiantes de esta unidad ejecutiva quiero que me escuchen brevemente, casi en 20 años de gobiernos neoliberales, cuánto era la renta petrolera, de 1985 a 2005 eran apenas 3 mil millones de dólares, en 13 años 2016 a 2018 37 mil millones de dólares de renta petrolera, esa es la lucha del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano, ustedes saben hermanas y hermanos solos no podemos hacer nada, pero cuando estamos unidos orgánicamente en la parte sindical, en la parte cultural, en la parte social, y políticamente en la parte electoral, pues ahí se demuestra, tan importante había sido recuperar el poder político, y hemos recuperado y por eso van llegando obras, hermanas y hermanos saludos, entiendo perfectamente las reivindicaciones, también quiero ser muy sincero con ustedes, este año no está habiendo el programa Bolivia Cambia en los departamentos del altiplano, estamos invirtiendo las ciudades, el próximo año nuevamente vamos a retomar el programa Bolivia Cambia con las alcaldías de todos los departamentos de Bolivia, quisiera también que me entiendan, quiero ser muy sincero, porque a veces también hay que llegar a las ciudades, y muchos de ustedes también tenemos nuestra casita en las ciudades, ya todos, controlamos nuestras tierras en el campo, pero también tenemos casita en las ciudades, es importante también entender esta situación social de movimiento de la población, hermanas y hermanos, muchas gracias por su espera, me ha sorprendido tanta gente, pensé que no había mucha gente, creo que ayer, anteayer hemos decidido a esta concentración o a esta entrega de obras, los compañeros de la única sobre todo, son como soldados, a un simple llamado, faltando 24 horas, ya está concentrado la gente, esa es la unidad del pueblo, del pueblo aymara, de Ovarina, y de estos sectores, felicito a nuestros dirigentes sindicales, a nuestro alcalde y a otros sectores, con estas pocas palabras inauguramos nuestra unidad educativa, que nos lanza acá, esperando dar una buena utilidad, me informaron, ya llegó, ya llegó el equipamiento, ya llegó, ahora llegó equipamiento para laboratorio de química y física, van a seguir equipando, porque hermanas y hermanos, no solamente las ciudades pueden tener laboratorios, sino también en el campo, en las nuevas construcciones siempre exigimos que tienen espacios o aulas para laboratorios, para salas de computación, y este año hemos programado un monto también para llegar con laboratorios, no solamente a las nuevas unidades educativas, sino también a las viejas que tenemos, lo único que tiene que hacer el alcalde es cómo garantizar un espacio en esos viejos, unidades educativas, un espacio para equipar con laboratorios, con talleres, para que nuestra unidad educativa sea técnico o humanístico. Hermanos y hermanos, nuevamente, gracias por su presencia, yo vengo a jugar aquí, me gusta jugar, todo lo que me han pedido, si me ganan ya está todo aprobado, se pierden, cuidado, cuidado con devolver plata de la unidad educativa, y les pido a los otros, si les gano no me chicoteen por favor, cuidado, chicote para que pierda, no a mí, hermanos, con cariño, con respeto, este pequeño aporte más, como siempre, somos pueblo, trabajador, vamos a ir trabajando por nuestra querida Bolivia, muchas gracias, que haya inaugurado nuestra unidad educativa. Importante intervención del primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, Saima, a tiempo de procederse ya con la entrega de la unidad educativa José Miguel Lanza en la provincia de Omasoyos, más específicamente en el municipio de Guarina. Sin lugar a duda, a partir de ahora, la obra justamente ahora contribuirá a la formación integral, así como también a la participación de las y los estudiantes, considerando que el propósito es poder reducir la deserción escolar e incentivar a la permanencia hasta culminar el bachillerato. Y a partir de ello, también remarcar que la obra ahora se constituirá en un espacio educativo moderno con todas las comodidades y así como también requerimientos pedagógicos para poder desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje sociocomunitario. Y a partir de ello, poder beneficiar ya a los estudiantes que habitan en el municipio de Guarila. Sin lugar a dudas, son palabras de agradecimiento y así como también ya de gratitud que manifiestan en estos momentos cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita desde las diferentes comunidades. Comunidades, por cierto, alejadas, como sea la comunidad de Tairo, así como también la comunidad de Pairumane. Y bueno, donde también en esta oportunidad se han dado cita nuestras autoridades originarias, así como también mismas que son representadas a través de las diferentes organizaciones sociales, como la Federación de Trabajadores Campesinos Tupacatari, y así como también nuestras hermanas a través de la Federación de Mujeres Emerígenas originarias, Bartolina César. En estos momentos, el primer mandatario del Estado se dirige ya al interior de esta moderna infraestructura educativa, José Miguel Lanza, en el municipio de Guarila. Y hace su ingreso ya justamente al laboratorio. Al laboratorio, y a partir de ello, poder justamente poder mostrar en cuanto se requiere a su respectivo equipamiento, equipamiento que de alguna manera beneficiará de manera muy significativa a los estudiantes. con todas sus partes, podemos ver aquí que es una buena representación, para que podamos analizar bien cómo está compuesto y el maestro ya nos explicará sus partes y esas cosas. Tenemos que... ¿Cuándo ha llegado el equipamiento? ¿Cuándo ha llegado? Esta mañana. Esta mañana. ¿Recién están armando? Sí, está armando. Qué bien. Felicidades. Quiero ver a los científicos, no solamente a simples profesionales. Felicidades, compañeros. Importante, importante, palabras de motivación del primer mandatario del Estado a los estudiantes que están en el marco del fortalecimiento en el ámbito educativo. Sin lugar a dudas, remarcar que esta obra ahora fortalecerá de manera muy significativa ya a los estudiantes, a los estudiantes y así como también los siete quienes vienen desde las comunidades muy alejadas. A partir de ello lo que se quiere es a partir de la implementación de estos modernos laboratorios puede fortalecer aún más con la implementación del respectivo equipamiento en las materias de física, química, biología, así como también geografía. remarcar que ante ello ya justamente en el área de biología también se hará el respectivo dotación de los materiales importantes a la población estudiante. Podemos comenzar hablando sobre lo que es la cocina eléctrica ya, eso nos ayuda a poder calentar algunos reactivos y cómo los calentamos a veces no podemos utilizar no ollas, no podemos hacer eso, es por eso que tenemos los que son los vasos de precipitados ya que estos pueden aguantar un cierto grado de calor y en estos vasos de precipitados se pueden calentar diferentes reactivos reactivos líquidos y así mismo también podemos hacer los reactivos sólidos también tenemos gradillas, tenemos tubos de ensayos, tenemos algunas espátulas, tenemos pinzas de madera, tenemos los limpiadores para los tubos de ensayos después de hacer un experimento químico es necesario siempre limpiar y dejarlo todo limpio también tenemos estos vasos para introducir lo que puede ser agua destilada para lavar algunos reactivos y también así algunos materiales porque siempre siempre se quedan entonces también más allá de fondo tenemos un equipo de destilación es un equipo de destilación también tenemos una moledora para lo que son reactivos sólidos tenemos pipetas y tenemos lo que son algo muy importante lo que se habla de mucho de la seguridad son las gafas para los estudiantes ya que hay algunos reactivos que generan mucho calor y eso hace que puedan dañar a los ojos eso sería básicamente lo que podríamos encontrar en este laboratorio también tenemos las balanzas que son de fictuólicas no, se puede utilizar también para el área de química porque es necesario medir los reactivos cuánto se debe poner en cada colegio ¿cuánto laboratorio tiene el colegio? el colegio 2, 3 este es el laboratorio es el primer laboratorio es el primer laboratorio laboratorio de biología y geografía ya entonces después también está mi colega que es del área física que nos puede explicar también yo expliqué la parte de física ¿no? por ejemplo yo soy muy alegre porque es la primera vez que nos llega esta vez la colega que nos llama la clínica danza y aquí podemos ver los stocks puedo ver por ejemplo y de calor nos va a ayudar mucho para medir el calor la calor y aquí tenemos electricidad ve usted que a veces es normal yo la trabajo es normal y es la primera vez para mí mismo puedo ver electroscopios podemos tener ya ronmetro el altímetro nos va a ayudar a medir muchas veces la parte teórica me dice ¿no? esto es así así puedo medir electricidad todo eso pero los estudiantes ¿cómo aprenden? mediante la práctica ¿no? y es muy importante ¿no? que tengo yo los chicotillos ya con esto voy a poder medir tranquilamente la electricidad ¿no? por ejemplo eso no de electricidad aquí también tenemos la esfera de óptica ¿no? aquí ya tengo esfera con los cuales voy a poder medir la óptica vamos a poder hacer muchos experimentos y aquí también tengo ¿no? sigue la electrostática ¿no? y esto yo con la promo ya he llevado muchas veces mis estudiantes aquí están presentes mismos pero no teóricamente ¿no? teóricamente aquí ya tengo ¿no? para hacer ya la parte práctica entonces ya y con eso voy a hacer ¿no? y aquí puedo seguir a seguir explicándonos también aquí me damos todo lo que es la base de mecánica ¿no? mecánica 2 es la mecánica 1 que es muy importante para el ingreso de la universidad ¿no? la universidad la clave no es en las caseras científicas ¿no? que son ingeniería pura la cinturática hoy en día no gusten mucho la parte tecnológica y esto es muy importante ¿no? ya que con todo esto ya voy a poder hacer experimentos ¿no? por ejemplo aquí tengo la una cinturidad como si voy a hacer ¿no? así que está marito profesor entonces vamos a poder hacer ¿no? aquí también tengo la lucha de marquillotismo que yo voy a poder avanzar con la promoción ¿no? aquí tengo ya lo que son los imágenes todas aparte ¿no? entonces presidente para mí es muy importante todo esto y aquí tengo ¿no? cada uno cada de esto viene como su guía ¿no? hace años también habíamos hablado de la alcaldía todo eso pero a veces no es no sabe ver no sabe de esto todo eso yo agradezco con usted y por todo afuera que hemos vino a la comunidad de Guarina y no solamente la sema sin el núcleo ahora van a venir otros lugares también aquí entonces presidente muchas gracias por un aplauso importante importante explicación le quería conocer y al profesor de química de la unidad educativa unidad educativa justamente ya José Miguel Lanza tiempo de poder referirse al moderno equipamiento ya en la en lo que decía justamente el laboratorio de química al referirse ya en cuanto se refiere al equipamiento en cristales en matraces y así como también tubos de ensayo entre otros que sin lugar a duda ahora va a fortalecer fortalecer en cuanto se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno de los estudiantes estaremos ampliando aún más la información en relación a esta importante entrega de la unidad educativa José Miguel Lanza en el municipio de Guarena le perdimos nos aguarda unos instantes y enseguida retornamos para poder actualizar la información de la unidad de la unidad de la unidad